¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Me esperan bastante, bastante bien. El día de hoy lo vengo con un video sobre cómo pasarse el demonio este, el nuevo Vegemoth, Belmos, como le quieran llamar, en Hell, de forma casi, casi segura. Obviamente puede salir un poco mal, por el simple hecho de temas de RNG y todo esto. Y pues bueno, estamos en compañía de alguien grande, de YouTube.Titán. Si quieres saludar. Bueno, solo tengo que decir que 100% segura, no fake. O sea, nosotros, como este equipo, no perdemos. Es imposible perder, chavales. Aquí me va a dar like al perder. Ok, la primera parte la tiene en su canal, que como quiera va a estar en la descripción, que creo que no hace falta, pero bueno, así lo voy a dejar porque, bueno, ¿quién no lo conoce? Y pues bueno, voy a explicarles un poquito cómo va el equipo. Yo en este caso voy de support por el hecho de que, pues bueno, yo no tengo muchísimo ataque, no tengo con quién pegar realmente mucho. Y llevamos al headrun por el tema de su buffo y la ultimate, que es muy importante porque quita posturas. Llevamos a Elizabeth por la pasiva, que pues nos da dos orbes de ultimates al iniciar, más ulti, que nos daría dos otros demás. Se lleva comida de ulti para asegurarse la ulti de Helbra. Al Starossa lo llevamos por la ultimate porque es como va a ser nuestro seguro de vida para que no nos pegue el demonio y nos reviente la cabeza cada uno. Se lleva ruin, en el caso, bueno, yo llevo ruin por el hecho de que nos haga reducción del 20% de daño. Y en el caso de Titán, este... Pues bueno, él sí lleva al Starossa para hacer daño y al Saratras para hacer un daño muchísimo más bestia. Lleva al Guderberdo, obviamente, para bufar a estos dos por la pasiva. Y se lleva la línea para hacer, pues, más daño, ¿no? Entonces él ya comía... Sí, sí. Él ya comía ataque y yo de ultimate, ¿no? Entonces lo vamos a decir más o menos como la estrategia y, pues bueno, si sale un fail, pues nos reiremos gente. Pero, pues igual, tenga en cuenta que es constante tener la ulti de Starossa. Así que, bueno. Y una cosa, llevo ataque, daño crítico en el Saratras porque dije, ¿pa' qué poner ataque y defensa si voy a morir igual? Sí, sí. Al menos así pego algo más, ¿sabes? Sí, claro. Es que el Saratras en la pasiva es eso. De que por pasiva puede llegar a pegar bastante más. Porque creo que por cada ataque que no pegue, hay más probabilidad de crítico que pegue el siguiente. Y como pegue... Uf, lo revienta. Muy bien, gente. Aquí lo principal. En este caso a mí se minaron cartas de... de Helbrandt. Entonces tiro una carta. Lo suyo para rushear ulti aquí es tener nada más tres orbes de ultimate ya que la Elizabeth con lo que vendría siendo la ulti, pues, nos va a rellenar los dos faltantes. Así que por ese lado, pues, no hay problema. Buen daño. Sí, sí. Buenísimo. Impresionante. No, brutal. Es que el Hebran solo se lo pasa. Pero bueno, hay que ser humildes y eso. Nuevo vídeo. Hebran solo... ¿Ves que imagina? ¿De milagro? O sea, no hay forma de sacar un vídeo de hacerlo solo el Behemoth. No hay forma. No hay forma humana ni posible. O sea, realmente no se puede. ¿Es que no se puede? Igual en normal si vas muy fuerte. Igual... Igual. Sí. Ok, gente. Aquí vamos a tirar la ulti de Elizabeth y vamos a mover esta carta de Starossa para asegurarnos la ulti mate. En este caso... Bueno, Titán tiene que tirar la de Gouder. El compañero, si tú eres el que va de atacante, tienes que rushearte la ulti de Starossa y Gouder y tenerlas para el tercer turno. Es muy importante, gente. Muy, muy importante. Bueno, también te digo que si llevan lo mismo que nosotros, le van a hacer más cartas igual colocadas, ¿sabes? Sí, sí. Lo suyo. Sí, sí. Al final. Ok. Ahora es donde le digo, gente, porque realmente esta postura que tiene el demonio refleja el daño. Entonces pegarle no renta cuando tiene postura. Entonces lo suyo aquí con el Hellbrand. Pues quitamos un poco de postura. Se tira... Sí, sí. Tira la ulti de Gouder, luego la de Starossa. Y aquí yo voy a tirar un poco de cartas, gente, de la... de la Elizabeth. Para, bueno, ir medio rusheando la ulti. Vamos a ver si en el siguiente turno por mera suerte podemos conseguir un Rain Cup. Bueno, puedes conseguir un Rain Cup para todos. Suerte. Sí, sí. Para el buffo de plata. No. Parece que no. No, no hubo suerte. No importa. Ok. Pues mira, ahora te tiro el buffo normal aquí en bronce y atacamos. ¿Tienes para atacar? Sí, tengo para atacar con Starossa. Ok, ataca con Starossa y tira el de... doble W. Este... del Xalatra. ¿Lo matamos con esto, no? Yo creo que sí, sobraos. Eh, creo que sí. Como quiera voy a tirar esto por si acaso no lo matamos. Es importante que la última y lo tiren al final, gente, o sea, lo último por el simple hecho de... fijo, matadísimo. Por el simple hecho de que si lo matan, como fue el caso, no se desperdicia la ultimate. Entonces, bueno... No queréis saber qué pasa. Como no lo matéis. Sí, sí, como no lo mates, bueno, te vas a tu casa, pero muy fresco, la verdad. Vale, tengo muchos ataques, pero muchos. Dale con todo. Dale con todo, papi. Vale, esto, esto y esto. Ok, voy a tirar esto esto y esto. Así nos ponemos un poco bien de vida, porque estamos un poco en la F. Sí, sí. Lo suyo es que no tenemos ulti de Starosa aquí, o sea, con la Humildy se acabó. Con Humildy ya no conseguimos más. Lo suyo es conseguir ataques en este turno y que sean de Starosa de preferencia para que puedas rusharla. Sí, tengo ataques de Starosa. Que tengo un buffo, pero está bloqueado. Hay que matarlo en este turno, junto cartas de Starosa y tengo ya la ulti Starosa. Ok, si puedes juntar cartas de Starosa y pegar con Seratras, lo matas. Ajá. Voy a tirar Starosa y podemos. Bueno, esperamos ahí. Esperamos ahí, sí, porque si no... Ya, yo creo que sí, tiene que salvar el daño, ¿no? No lo sé. Vamos a ver. Por favor, Starosa, no me dejes mal en mi vida. Un maravilloso. Muy bien. He confiado en confiar. Es que es complicado, realmente, es complicado. Me da mucho miedo, es que aguanta mucho y hacerle crítico es difícil. Sí, sin duda. En normal haces bastantes críticos, en difícil haces algunos, pero en cuanto suele la dificultad, cuidado. Uy, tengo full content de noro. Tengo pa' bufarte. Vale, dale. Aunque tiras la ulti de Saratras, si tiras atacas a Saratras, pues guay, y tiras la ulti de Starosa a lo último. Vale, voy a juntar un rank up. Ok, perfecto. Vale, bien. Como pueden ver, gente, el Saratras ni siquiera está a 16, está a 4 de 6. Aparte que en su momento a mucha gente le salieron muchos dupes, pero no lo hayan gastado. Y lo único que tiene son full skins de ataque. De ahí en fuera todo está normal. Todo está bastante normal con ese Saratras. Hay un crítico 15% que lleva el equipamiento de Merlin, si no me equivoco. Ahí está. O sea, realmente ya equipamiento prestado. Obviamente, si le tuviesen un VR, pues quitan muchísimo más. Me tiro rank up. Ajá. ¿Tienes ataques o no? Sí, tengo este y este. Creo que está muerto. Sí, está muertísimo, pero vamos, para el Gulag. Windows. Sí, sí. Ahorita vamos a ver cómo pega. mira, mira. ¡Pum! Madre de Dios. Pues muy bien, la verdad. A la primera. Bueno, gente, realmente se hacen gel por el drop, porque el drop fue buenísimo. En este caso, yo conseguí 13, entonces el día si hacen con un amigo, sus 3 y 3 son 6, consiguen como 70, va a subir un personaje a nivel 90 de buena gente. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado. Repito, pasen por el canal de SonTitan, por si no lo conocían, se pueden pasar a su canal, está en la descripción. Y, pues nada, compártanle, denle un like y suscríbanse si no están. Y, pues bueno, muchísimas gracias, Titan, por haber, este, pues estado aquí. Podemos hacer más cosas. Claro, si les gustaría que hiciéramos algo más juntos, pues dejen su like y déjense un comentario apoyando la idea y qué les gustaría que hiciéramos. Igual les vendría bastante bien. Así que, nada, nos vemos. Chao, chao.